Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Amigos nuestros, estamos, bueno, pues, revelando la frecuencia. Ok, 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 sí. Nosotros, estamos listos hoy. Buenas noches a la gente linda que está con nosotros. El día de hoy aquí, en el famoso Chicabasco, estado de Hidalgo, gracias. A toda la gente organizadora, está con nosotros el día de hoy. Estamos perfecto. Gracias. Para mis grandes amigos del Estad Técnico del Sonido Internacional, gracias a toda la gente, Estad Técnico del Sonido Internacional, a todos los primos Mendoza de Denganza en el estado de Hidalgo, muchas gracias. Vamos a iniciar nuestra participación con la bendición de Dios, gracias a la gente que nos invitó, muchísimas gracias a toda mi gente del Chicabasco, en el estado de Hidalgo, de todo corazón, muchas gracias. Vamos a iniciar nuestra participación. Bienvenidos, señor de hoy. En el migrante latino. Y que todo mundo se divierta, buenas noches. Vamos a iniciar en Chicabasco, Hidalgo. Esta noche, Producciones Ricos, lo hace posible los hijos del rey y el señor Armando Cuauhtle, Armando Banderas Cuauhtle, el zorro, más, 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 más. Esta noche en la presencia, mi gran amigo Neto Mendes, Sonido Pandoche, de Santa Cruz, Guerrero, Hidalgo, 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 se hace presente, el sonido móvil. Sonido internacional. Mis grandes canales, gracias. Vamos a iniciar labores, buenas noches. Y que todos ustedes se diviertan. Estás en sintonía desde la ciudad Atrizgo, Puebla, quien te hable y te saluda el emigrante latino. Buenas noches, bienvenidos, y que todo mundo se divierta. Estamos desde Atrizgo, bienvenidos a la emigrante. Bienvenidos a la emigrante latino. Buenas noches, sin algo. Estamos listos ya. Bienvenidos a la emigrante. Y para todo Latinoamérica. Es el Grupo Necta. Bueno, mis amigos, vamos a iniciar. Muchas gracias a mis grandes amigos del audio y la iluminación. Gracias. Vamos a enviar un saludo muy y social a mi canal El Nini. Hoy encargado de las luces a mis grandes canales de los Chocodestructores. Desde el texto de Victoria, gracias. Queremos enviar un saludazo muy y social. Y con todo cariño y gusto a mis grandes amigos. Bueno, vamos desde el Arenal. No podría faltar el señor Roman, siempre con el emigrante. Gracias. Es el emigrante latino. Para los arcángeles del Arenal, la pequeña Noe, para Roman, Giovanni, Alejandro, Juli, los hermanos, casi guapo, los famosos latinos, el famoso Latin Cross, y mi canalote, esa noche, el famoso Cone y todos los latinos San Juanito, te va para dar la bienvenida muy especial a mi gran amigo, el famosísimo publicidad de Espeña. El emigrante latino. Y ya nos está grabando mi compadre Espeña y toda la banda de Hidalgo. Gracias. Vamos a seguir un saludo muy especial para todos los hombres dieciocho. Esa noche la banda que está con nosotros presente porque dice, ya llegaron los primos Mendoza para el famoso duende Kiko, el virtual Sonic, Estalachas, el famoso Fierro, y toda mi banda de Setecazapro, barrio de Caillor, contigo, migrante de corazón. Gracias. El emigrante latino. Los que huelan al emigrante. El emigrante latino. Amigos, vamos a iniciar. Quiero presentar el primer tema para saludar a todos los primos Mendoza, Martín, Kiko, el Fercho, Estalachas, el caso ascendente, para el famoso donas, el bebé, el Sonic, el Sonic, el Sini, el dueño, y toda la banda presente. El emigrante latino. El sonido internacional, mi canal Martín, Zeta, Quiere Cabacho, toda la banda orgullosamente desde Cansá, en el estado de Hidalgo. El emigrante latino. Vamos a iniciar con el primer tema para indicárselo muy especial a toda mi organización, Peluches 13, la banda del Fresno Hidalgo que yo llego con el emigrante y bienvenido. Buenas noches. El emigrante latino. Para saludar los famosos bandos de Cuisquihuela Hidalgo y toda la banda presente que está con nosotros en día de hoy. El emigrante latino. Vamos a iniciar esta cumbia. Se la vamos a dedicar de una manera muy esencial para toda mi banda de Hidalgo que nos acompaña, para la banda de Tengatsá, para la banda del Arenal, para la banda directamente de Cuisquihuela, para todos mis canales en los diferentes lugares que se están dando cita ya con nosotros, para toda mi gente de producciones vignos. El emigrante latino. Vamos a iniciar con una cumbia que lleva por nombre la famosa cumbia Hidalgo. La primera vez que se la vamos a presentar a mi gente de Hidalgo. El emigrante latino. A través de las cámaras, video filmaciones, feya y el sabor del emigrante. El emigrante latino. Vamos a agarrar pareja esta cumbia. Para bailar se llama la cumbia. Pero la cumbia. El emigrante latino. ¡Venga la cumbia Hidalgo! Vamos a iniciar muy buenas noches. Empezamos. El emigrante latino. Iniciamos. ¡Venga la cumbia Hidalgo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar, Inice! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! Iniciamos. Buenas noches. El emigrante latino. ¡Voy a bailar! ¡Voy, wey, 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 wey! ¡Que todo el mundo agarre a su pareja! ¡Iniciamos! El emigrante latino. Buenas noches, Hidalgo. Buenas noches, Chisca Vasco. ¡Esta es tu cumbia para gozar! El emigrante latino. ¡La cumbia Hidalgo! Iniciamos. ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, es perfecto! ¡Venga, es perfecto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Y todos los arcángeles del Arenal, a los apóstoles latinos, a Juanito Tema, para papás o latinos, de Canal Encona y a los papás a Cana, y todos van a observar la gente desde el Arenal de Algo Contigo. Iniciamos Buenas Noches. Vamos a hacerse para mi canal, vamos a Percho. ¿Ya estás grabando? Esta noche vamos a despecer para los caudillos, y toda la banda del Fiat, y para el Chacos, Maracañas, buenas, que tienen abritos cercando Chimonas, y con Perón de Chacos y Juntos, y el Papá Saúl Bencho, y todos los fríos Mendoza. Ay, yo tengo macho con el emigrante, el emigrante latino, la cumbia, Hidalgo el día de hoy que te presentamos para ti. Buenas Noches, estamos en el Chico Vasco, Hidalgo, Iniciando Labores. Buenas Noches, vamos adelante con Papá Bozina, queremos un saludo muy esencial, y con todo cariño para mis grandes amigos de Producciones Bicos, Muy especial para mi canal esta noche A toda la banda de Actopan Hidalgo Producciones Picos Esta noche mi canal Producciones Diego Que tiene con nosotros Y son un hermoso Arlingali La banda de Hidalgo, gracias Vamos a vernos en un muy especial Y con cariño para mi canal Famoso Fercho Y todos los primos Mendoza De parte de todos los primos Mendoza En México Muy especial para su hija Jimena Y los primos Mendoza El famoso duende contigo Vamos a vernos en un muy especial para mi canal El famoso Manuelito López Pequeño y innovador Que quiere su échele matador Por siempre y para siempre Toda la verra vida contigo Los pelones por el placer De ser toda mi banda lavandota De los hombres dieciocho La banda presente con nosotros Gracias a toda mi banda de Hidalgo Que está con nosotros De todo corazón Muchas gracias Vamos a vernos con el tema A continuación El día de hoy También se perdió Unos colchazos Para dedicárselo muy especial Para los primos Mendoza Y mi canal famoso Duenditos O Andale Que está con nosotros Para mis canales Del sonido Móbidi De Miskiguala Hidalgo Para mis grandes amigos Del sonido internacional Y mis grandes canales De Chucho Chen Que está con nosotros Gracias Vamos a dedicar El siguiente tema Para los famosos Manos Y el sonido internacional Presente la banda De Miskiguala Hidalgo Con nosotros Vamos a dedicar Uno de los temas sabrositos Que yo quiero presentarle Muy pero muy inesencial Para la gente Que está con nosotros Que gusta de las buenas Y ricas Y sabrosas cumbias A ritmo de las guitarras Peruanas Quiero dedicarle Este gran tema De una manera muy especial Y con todo cariño Para toda mi gente De Chicabasco Y algo para la gente De Actopan Que está con nosotros Quiero dedicarle Este gran tema Que lleva por nombre El emigrante latino Ahora vamos a bailar Con el Perú Lleva por nombre Las guitarritas Al ritmo del Perú Que nos dice El emigrante latino Venga la manzanita Pero la manzanita peruana Vamos a bailarse Vamos a bailarse Vamos a gozar Con la manzanita El emigrante latino Pero la manzanita Peruana para ti Limpando loco Si toco los chocodestructores Y las chicas Destructoras hoy Vamos a bailarse Venga la manzanita Peruana Vamos a bailarse Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Esa noche Que lo van de mi banda De Hidalgo Esa noche Para que lo grabe Mi canal producción Espeña Es el emigrante latino Para que todo el mundo Baile y goza La manzanita peruana Es el emigrante latino Vamos a bailar Escúchalo Vamos a gozar Escúchalo Y diche 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 Para la banda De Cacique Presente Con los famosos Tiquis Vamos a bailar La manzanita Peruana para ti Suena Para todos los chocos De su cola La famosa banda burra Para los chacales 13 Señores de patronización Ojos Mi canal El famoso Pato El ojo De mi Cacha El famoso Murro Burro De Hidalgo Esa noche Para vamos a ayudar A los chupacabros El pingüino El Oscar La banda Presenta Contigo Mírate Hoy Vamos a bailar Se llama La manzanita Peruana Porque es un gusto Placer Te cruzó tu voz En perrón Y chingona Y reportándose Tus seguidores Son los Junior Locos El famoso Jairo Rijo Aquí Manioma De Chino Y de la familia Rosas Contigo Ahí le va 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 La copia Escúchala Esta noche Para todos Los incorregibles En el barrio La capilla Para el clavo El chupo De calle Chiquitín El chacarro Para que todo Escuches Eteres De Chubón Al cuero Los cintillochines El chanis Para el peluche De Chucumbergo Y de ganar El famoso Samo Para el chacar La gaza grande El más alto Estadito Quiere y gase El famoso Morte Y la fe Guerrejos Eteramente Sonideros Conmigo Ahí le va Sabrecito La cumbia Porque luces Blancas Luces De colores De balotos Cieles En quinones En hidango Martín Centro Sonido Internacional Y los Primo Pendoza El Payos Es de California Es Raúl Pérez Rafael López Pérez El Choco Macho Y Sasa Cabacho Para el Víctor Organización Casibomas Orefe De déc mil 997 Con el cielo Vamos a Chaparrita Danna Y la chiquita Tay Y dice, dice, dice La manzanita peruana Con los inigualables Digo, sepa Le pongo ratapando el cachorro Que le captura el huevo Vallené, gabacho, mi canal Vamos a poca res Y yo lo mando en este mañón Presente contigo Desde hoy Son esa gracia La manzanita peruana El día de hoy Ayer nos vemos De quecha días En casa broncita La manzanita peruana Para todas las bandas De cachunzi En Hidalgo Esa noche para mi canal El famoso de Susi y Zamora Viene la lengua de los pueblos En Hidalgo El famoso de Susi y Zamora Y los hermanos Mendoza Con la mi banda de Hidalgo Siempre contigo Esta no la voy a enseñar Porque todos y tantos años interrumpidos Se nos va a enseñar Se nos va presumiendo Aquí seguimos En el movimiento Con la batota de las ocho El 18 Contigo Mirante hoy Oye, mando más saludos Pero como para el sensador Para el famoso fuego El momi sabroso De corazón Contigo El famoso Huachicolero Mayores de Europa Esta noche Con el emigrante Quien son De internacional El migrante El migrante El migrante Los número uno Chicos destructoras El Lili Paco Paco El loco Las chicas destructoras La hermosa El y la quinquita La barbacha Para la dana Valdanay La sombra 18 Dos caudillas Delijal Y mi canal El chiles El pinto Y la fuerza De El migrante Contigo Mirante hoy Oye, que sabrosa Cumbia Que hoy te dedicamos A la grabación Que nos dijo La manzanita Peruana Uno de los temas Sabrosos Que esta noche Te presentamos A la manera Del emigrante Aquí En el Chicabasco Para ti Señoras, señores Continuamos El día de hoy Bueno, vamos a continuar Muy saludos esenciales Para mis canales Del sonido Moby Dick Muy esencial Para saludar A la gente Del salto único De los movisabrosos A toda la banda Directamente Desde Miscuibala Para todos Los famosos Movisabrosos El famosa Negra El Cookies El Johnny La Vox Para DJ Lalo El Gus El Mane El Seibus El Gordovich El Huevo El Pancho El Arturo El Benito El Amalos El Gordo Del anderen El Amalos El Gordo El Amalos El Sem lawsuits El каждый El coordinate El Office lunáticos 08 los niños callejaron la chavarrita dana para todos los galaxies los 18 el mickey 68 los manos de chihuahua la pequeña solidera todo primo mendoza los macos 13 casitas por ejemplo en la gente del barrio del silencio conocernos oye compresen el tema de mujeres hermosas que tocan mis padrinos para los hermanos mendoza en la banda de europa nidalgo conocernos el día de hoy para dedicar un saludo muy esencial a mi canal de producciones jesus y toda la gente del sonido emperador presente para dedicar un saludo muy esencial a mis canales del bar la medusa en cachucchi para toda la gente de los chacolines siempre contigo mi grande latino de puritito con las obras vamos a dedicar a otro de los temas arriba de la música de puebla quiero dedicarle un tema muy especial con plaza me emborracharé para la banda burra y toda la gente de pomiseta algo siempre contigo mi grande quiero dedicar ese tema muy especial para mi canal el famoso teyo y la gente que nos sintoniza desde cholula es el grande para todos vivos mendoza vamos a dedicar esa nola muy especial a ritmo de la música de puebla quiero dedicarle esto a cargo de mis canales del grupo la fórmula 5 esa noche y el sabor del emigrante el emigrante latino venga una cumbia con todo el sabor y los acordeones con todo el sabor a puebla esa rola va muy especial para los famosos manos y la bandota de hidalgo el día de hoy para mi canal el duende y todos los primos mendoza el día de hoy vamos a bailar la danza colombiana y que todo el mundo baila y goce vamos a bailar chico 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 y El Pepe Pateo Toda la banda de ser la capitán del huachicón Lulofa en Hidalgo contigo migrante Oye, que rechelo el acordeón Organización Alcácalos en Hidalgo Organización Paseo Poso Neve Perros del Mal Toda la banda de Hidalgo son los latinos Vicanos de Cone y el Cross San Juanito de Hidalgo Vican los amores Los famosos vanos En San Miguel Internacional Con nosotros En el Grande Latino Y dice, 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 dice Para todo el barrio negro de la capilla Y yo no sé corregir la banda de Chico Masco Arramazo más cerca de San González, California Arramazo con la famosa Ranguetón Y todos sigo rejemplos contigo En el Grande Latino En el Grande Latino Y dice la cumbia Oye, porque durante una banda no lo puede hacer Me arranca toda mi manada para que no deshacen a ser Y reportándose Los papás a Junior Los papás a Junior Para ti, así, potito, 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 potito El grande latino Ocegas, abrázame a los amazos, caballos locos Ojos mancha, cuas de magia, hasta el caballo, el pene Volcaditas, el polo, los caballos locos La banda, colonia, Rosario, contigo El grande latino Están los de vuestras semanal que la instancen Arcángeles del Arenal Perros amazos latinos, aguantema Mi canal El Amicron, recordarles, volver a vivir mi capilla En Cristian, en Cora, los perros, hermanos, desde el Arenal Escucha a la cumbia Sabrosa, sabrosa Para toda la banda, desde la capilla Solo saco la escarimonia El famoso Amazonas, unos incorregibles Con mi banda, en los Estados Unidos, en la Unión Americana, contigo Venga, en la cumbia sabrosa Y la guitarrita sabrosa Esta noche con el emigrante Así, así Esta noche va a ser mi princesita Mi princesita de hermosa, famosa, Naceni El camino Leválida en la E Yuni Yuni, la voz y el famoso chaparrito El chaparrito del sabor contigo Oye, que sabrosa cumbia Vamos a gozar Oye, convocado, ocho días Buenas besas Un largo viaje para seguir dentro de los movimientos sanidiano Para los famosos Choclos Oye, Choclos Oye, Choclos, patas de Tlaxquapa Daniela, Dita, Choclos, alejando, chico, a los hogares El flex Para Jessy Pico, Choclos, chicharito, marichuy Para Denny, Taca, Erika Hasta el cielo, mi compañero, famoso camanón Choclos, a decir, las copas La famosa chaparrita, dana Actuar, Hidalgo, presente Esta noche ya contigo Último que chino ya sea Último que chino ya sea Cha, 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 cha La danza colombiana Señoras, señores, continuamos en día Hoy estamos en vivo Desde Chicabasco A Topa, Hidalgo Y los famosos fanos Vengo a buscar Esta noche un segundo muy esencial y con cariño Para mi canal famoso Tuyo es Amor Ney Muy esencial para bien Para el primer oficial Bien, permera TV Sus mil ocho mil likes Es mi grande latín Para mi hermosa y un seis Amor Pisa y Vito Martínez Que dañe este gran Amor Vamos a dedicarlo a los temas bonitos Que quiero presentar con todo cariño Para toda la banda de los hombres Dieciocho, los melones del barrio Boxer Con la organización Chacales Y los famosos incorregibles En esta noche Presentes con el emigrante Gracias Para dedicar un saludo muy esencial A mis canales del sonido Internacional El famoso Donas Y los famosos Gatos Ciegos Que están con nosotros Gracias de tu corazón En esta noche Bueno, una eliminación muy esencial Para el próximo Para los famosos Gatos Negros Que le chupan su que A cabrón Para los famosos Gatos Negros Que le chupan su cuello Para la gente de Casablanca Andexa Próxima invitación Para el veinticinco de noviembre La participación Del señor Oscar Agilizar De Gran Coquizador Sonido Casanova Además la participación Del sonido cariñoso Desde Jesús de la Vega Ciudad Nelsa La presencia del sonido Impactante Sonido Internacional Mi compadre Y el sonido pequeño Es nariz De una organización Casicopos Forever En su veinticinco aniversario Así que Allá nos vemos El emigrante latino Quiero dedicarnos A los temas sabrositos Para que usted baile Quiero dedicar Ese tema muy sabroso Para toda mi gente De Hidalgo Que sea presente con nosotros Quiero dedicar Uno de los temas sabrosos A la manera del emigrante Para que usted recuerde Uno de los temas bonitos Bueno, pues a la manera Esa noche De emigrante latino Quiero dedicar Este tema muy especial Para mi canal El famoso Duende Y todos los primos Mendoza Para mi banda De sonido Sonido Internacional Para la gente Que está con nosotros En día de hoy Grandes amigos Encargados del audio En esta gran noche Gracias Estamos trabajando Desde su equipo de audio E iluminación En este gran programa Voy a dedicar Uno de los temas A continuación Directamente De los números A ritmo de la música Desde el Ecuador Quiero dedicar Este gran tema Muy especial Para la gente Que gusta de las ricas Y sabrosas cumbias Desde la mitad del mundo Quiero dedicar Una ecuatoriana Para migrantes Amigos de publicidad Venga el día de hoy Con el emigrante Vamos a dedicar Este gran tema Muy especial Para la famosa Chaparrita El grande latino Y para toda la banda Que está con nosotros En día de hoy Aquí en Hidalgo En el Chicabasco Para dedicarse A la buena invención Para los famosos manos Y toda la gente De la combi poderosa Con nosotros En día de hoy El grande latino A toda mi banda De mis chiquiúan Hidalgo Voy a dedicar Este tema Muy esencial Para toda mi banda De producciones Vicos Y mi canal El famoso Diego Es hermoso En el grande latino Una cumbia Desde la mitad del mundo Vamos a bailar Un sanjuanito Sabroso Un sanjuanito Con violines Y que todo Pero todo el mundo Agarre pareja Con las cumbias Desde la mitad del mundo En el grande latino Las cumbias Desde el Ecuador En el grande latino Vamos a bailar Con el sanjuanito Sanjuanito Con violines En el grande latino Vamos a bailar Y dice En el grande latino Vamos a gozar Y dice En el grande latino Con las cumbias Desde el Ecuador Para ti En el grande latino En el grande latino Vamos a bailar Todos tenemos Vamos a bailar El migrante, el migrante de aquí Montiglo, 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 montiglo Música, música, música El migrante de aquí Música, música, música Desde el Ecuador, de aquí Escúchalo, báñalo, gázalo Oye, ¿por qué pensaron que llegue a Pozoano? Desde la realización nos seguimos En el movimiento Máblamelo con procesador Vamos a bailar con alegría Para mi chamada el famoso chaquetín En todo el barrio del silencio Desde dos mil dos a cien de historia Contra un grandazo y el perro vuelve, vuelve Esa noche el señor Román, los arcángeles, el alenol Hidalgo, el día de hoy Oye, que sabrosina la cumbia Esa noche tema nuevo disco, estreno San Juanito con violín En el migrante latino Ahí lleva Contito, 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 contito A la banda burra Para que hoy Con la mi gente de Cibobinsa En el estado de Hidalgo con nosotros En el migrante latino Escóllalo, bailalo, gázalo En el migrante latino ¿Esta no es lo más especial? Quintinche, quintinche Para todos los latinos San Juanito, Tepa El famoso cross es Cristian Que copa le puso en las ecuatorianas En el migrante Y organizaciones cágenes En el arenal Para el señor Román, el potri El famoso chava El famoso marco contigo El migrante latino Contito, 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 contito Que suele el saúl Esa no es lo más especial Nos vemos la próxima semana Mi marcelo, el chocotestructores El migrante latino Ah, sí El migrante latino Oye, saúl Oye, unidos solo la sala de razón Son los sonidos de puro corazón Por favor, sabemos, 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 Mendoza Llevanos, Mendoza, Jesús, de su mano, cuantanupano Los sonidos de niños de la luz Acción Contito, 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 contito El día de hoy Y el se ralle, se ralle, se ralle El disco, cachetón El famoso contigo Con acogiones de Zacatecas Con violencia Con alegría y sentimiento Para todos Recordando el Ecuador El migrante latino Este tema y otro Y viene el sonido mandoche En el migrante latino Música sabrosa Con los inigualables niños temas El ojo roto, pato, cachorno Mercatura, huevo, salga, macho Mi canal del poca, rey, chamandota de Tepañor Hoy, mañana y siempre Y con toda la vida contigo Mirando a los niños, Tepa Ya presentes hoy, gracias En el kalporo o medications Investe de intervención Vamos a bailar con nosotros Cuando réussas Lo vamos a leer con nosotros Bienvenido, emigrando a tu tierra y de Calcesse Y reportándose a todas las organizaciones Júrgar Florian Locos, el famoso Gaido Rico Y el famoso Antonio Ricardo Sanzacramonte presente Escucha, baila Como su rincosa Esa noche en San Juanito Con violines para todos los bobis sabrosos Este hombre ha salido móvil Con la mano de Vizquigual Hidalgo Que baila te gozando con el emigrante Ecuador Para el mundo entero Escúchala Esa noche mis ingenieros Del sonido de su don El ingeniero El titi El ingeniero El ingeniero El ingeniero El ingeniero El ingeniero Pantallitas El pato Cuacuac Y ganar el ojitos Y los chocones De su padre Siempre con el emigrante Escúchalo, bailalo, pásalo Para verlo con procesado Para la chaparrita En fama Partiz Y son los magnifiques Por el手 Y el ingeniero Y el ingeniero Venga sabrosita la cumbia San Juanito con violín San Juanito con violín Pero mira como gorena Pero mira como goza Venga sabrosa que le oye Aquí en el chica vasco para batota Desde Cachuchi y Tango Con los ojos Con los ojos Con los ojos de Salida Internacional Gracias Publicidades Venga grabando las ecuatorianas En famoso barrio Una cumbia desde Zacatecas Mi compadre Peña Ciudad de Seña Arriba San Juanito con la batata de Inalgo Presente para los incorrigibles A mi banda de la camilla Maldito barrio negro Con el emigrante Feliz bocachita ya sabe Se va la cumbia Se va la cumbia Se va la cumbia Para todos los incorrigibles El barrio negro La cumbia Con el clima El chiquitín Chacarro Reggaeton El Pulse De Terrat El Chaponel Paratucín El Picho Chirichan El famoso Huapango Chalín El Momendiz El Renzo Argentino El Lalo El Cáncer El Grande El Pumo El Jarros Para el Cáncer El Bote El Paposo Porje El Pulse El Chunch El Dube Los Pequen Records Y no la bandota Eternamente el sonido La bandota Desde la capilla Incorrigibles Con el emigrante Señoras y señores Tenemos un tema Más Viene el sonido Pandoche Reducciones Vicos Tenemos un número Más Y viene el sonido Fantoche Desde Santa Cruz Guerrero Es mi Es mi Gran Tienda Bueno Bueno Este tema Se lo vamos a dejar Muy especial Para mis hermanos Los famosos Manos Esta noche Que nos está grabando A toda mi banda De Michiguala Que está con nosotros Nos vemos En algún lugar De Hidalgo La próxima semana De regreso En mi Grande latido Estén pendientes Próxima semana Nos vemos En algún lugar De Hidalgo Un saludo muy especial Para mi gran amigo Samuel Rosales Si la gente Y la gente En el servicio Con nosotros El migrante latino Recorriendo todo Puebla Atlixco Atlixco El león Una cumbia Una cumbia hecha En Cholula Puebla Ellos son el grupo celeste Y el sabor del emigrante El emigrante latino Vamos a bailar Venga una cumbia Sabrosa Ritmo del grupo Celeste Venga una cumbia Sabrosa Ritmo del grupo celeste Una cumbia Desde Cholula Se baila papi Sonrisante Póntela El grupo celeste Vamos a bailar Vamos a bailar El migrante latino El migrante latino El migrante latino Establando por los famosos Marcos de Miskigual Y de nuevo El Salud Internacional Mi canal es Dando y los Primos Mendoza Wey 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 El migrante latino A los famosos Ahora la va a grabar el Peña en la famosa batidora Después de ese tema viene Pantoche Que baila papi Vamos a bailar El grupo Cenece Vamos a bailar Vamos a bailar Oye que sabrosa cumbia Para todos los desendores El sonido de su honor Señora Rocky Vélez Y todos los chocados de su hogares Elini loco es el muño que cuido mi chela voz El ingeniero Anthony Vamos a mi canal El Panto No lo supo que hablas el famoso Aún siempre contigo mi gente de corazón Muévelo, 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 muévelo Esa noche fueron mi canal el duende de los primos Mendoza El ingeniero Anthony El ingeniero Anthony Para la mamá de ese ingeniero Presente contigo mi gente latino El ingeniero El ingeniero El ingeniero El ingeniero Y como los cielos Cienpa ya llegaron Desde el ojo de agua La organización Los povos Y los ultrapopas Eternamente mi canal ¡Vamos a mi canal! Potento, 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 potento. José Casabrasa, el grupo celeste desde San Cristóbal de Posta. Son una puerta y para todo el mundo. Y mueve tu cuchi cuchi. Esa no la va a ser ese año. Por mi enfermera, yo sé. Esa noche para mi enfermera, mi ser mi hermosa. Hermosa, yo sé. Esa es muerte desde Chorula con el emigrante. Amor, Michel Martínez. Amor, amor, amor. Y es igual a que saca la barbacoa. Esa noche para la famosa y hermosa. Hermosa, la chica, nuestro fuerte. Se acopan y danos con el emigrante. Esa no la va a ser ese año. Para los caudillos. Para la banda de Gany. Nueva amigas de Chacis para. El caño, el buen de Chile, diablitos. Para el caño, el chiborra, el pego, el pelón. El caño, el poco, si no. Y van todas desde el chico, contigo. Desde el emigrante. Y dice, dice, dice. Y dice, dice. Desde el emigrante. Esa no la va a ser ese año. Para el famoso. Caballo. Los caballos locos, el loco, el loco, el macho, el guante. La llana, el comacho, el famoso, el verde, coca, libres, el bolas. Los caballos locos desde la colonia, Rosario, contigo. Así bailamos el chico. Sabo, la mamá, sabadidora, contigo. Mírate, oye. El emigrante latino. Esa noche. Los famosos humanos. Desde mis que huele y loco. Siempre con el emigrante. Uy, 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 uy. El emigrante latino. Uy, metu, cuchi, cuchi. El emigrante latino. Huellas voltas y instructor. Uy, 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 uy. Huellas, no más, curvas, yum, uy, uy, uy. Esta nous levons les su medication nuestras ARENAL. El señor Roman, el bóque, Noemi. Ahora Christian. Maarisy, tillyra, ma no enferma Nothing. La mamá, sabrote, los szerels, el vannes, el arenal. ¡El emigrante, me grante! El emigrante latino. Vamos a bailar y dice Llegó toda mi maldota burra Gracias por mi seda, con mi canal El Burro A la banda de Sacanada Siempre contigo y bien latino Esta no la ves, me cierro a la chaparrita Dada el chaquetín, el barrio del silencio Mi canal Eterri Toda mi banda del barrio de la cruz Querida esa toma Mi niña Gaby Nos doy cincuenta y tres y dos niños en la luz Contigo y bien latino El sabido es que teña y lo mando Esa tita la guía Lo que se le manda a dos Escúntalo, bailalo Oye nomás que ritmo, que sabor para ti Hermana es Mendoza Mi canal es Nevo, su esposa, Viani Para el chiquito el Pepe y Seis Mateo Toda la banda de Salomar y Nargo con el emigrante Mi canal es Mamá, socorre, los latinos, San Juanito, Tema, mi canal es Cross El, 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 mi grande latino Salito de Zeta Y todo lo chocodestructura Y todos los chocodestructura Es Mendoza y El Ruto, el Sato y el, el de mi grande latino El de mi grande latino El de mi grande latino ¡Cuchis, mamí, bebé! ¡Cuchis, chuchis! ¡Mañica Sabor! El canal del sonido internacional, gracias Y todos los asáticos, gracias Y estamos desde el equipo de audio, gracias Sonido Internacional El migrante latino Amigos nuestros Bueno, pues, próxima invitación para el 28 de octubre La participación, sonido chenchi Sonido impactante El sonido Sonido beginner Desde acá, al centro padrón, San Juan Astanteo Todo confirmado Actúa validado con él en los sonidos Producción es Alexis Del 28 de octubre Amigos maestros Cámaras y micrófonos Desde Santa Cruz, Guerrero Ernesto Méndez Sonido Fantoche Nosotros nos vemos la próxima Pero la próxima semana Adelante mi hermano sonido Fantoche Emigrante latino Cámaras y micrófonos Cámaras y micrófonos Cámaras y micrófonos